La computación cuántica está haciendo noticia estos días por conseguir grandes avances en su desarrollo, pero muy probablemente te estés preguntando, ¿qué es exactamente la computación cuántica y qué representa para el futuro de la informática y los sistemas computacionales? La computación cuántica es una forma radicalmente nueva de procesar la información, posibilitada por propiedades exclusivas de la mecánica cuántica, tales como la superposición de estados que origina el denominado paralelismo cuántico. ¿Qué es lo que hace tan potente a una computadora cuántica? Un sistema cuántico puede estar en varios estados a la vez, por ejemplo, el electrón del átomo de hidrógeno en su estado fundamental, está en un estado de energía definida, que es la más baja, pero no en una posición definida. Se encuentra en realidad en una superposición de estados de posición definida. Viendo este fenómeno desde la perspectiva de la informática, significa que es posible superponer distintas entradas en una computadora cuántica, y esta procesa todas estas entradas al mismo tiempo, pues la superposición de entradas la ve como una sola entrada más. La ventaja de estas propiedades es que permiten en principio resolver ciertos problemas que resultan muy difíciles para la computación actual. Con computadores cuánticos se pueden procesar grandes cantidades de datos, una razón más de por qué las agencias de inteligencia y empresas como Google están tan interesados en esta tecnología. Nos vemos en la próxima semana con la continuidad de estas tendencias tecnológicas, y te recordamos seguirnos en nuestras redes sociales.